En este video podemos observar la pesca embarcada de pejerrejes. Esta jornada tuvo lugar en la laguna Mar Chiquita, que está ubicada en la provincia de Buenos Aires, a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, sobre la ruta 65 y la zona cercana a Junín. Mar Chiquita tiene una superficie aproximada a las 20.000 hectáreas, su profundidad media es de 2 metros y medio, y además hay una gran cantidad de plantón, morenitas, panzudos y mojarras que hacen a la dieta básica de los pejerrejes. En estas imágenes podés apreciar el importante porte de algunas capturas obtenidas. ¡Gracias por ver el video!